Fuera de La Plata está el barrio Altos de San Lorenzo. Este video tiene audio para que veas con la sorpresa e indignación de las empleadas. A una la encañonan y la meten para adentro, la otra no se resiste. Escuchó un poquito con audio, mirá. Ahora, él dice, dame el celular y toda la plata, ¿no? La chica lo atiende, vos fíjate que en primera distancia, esta chica es un almacén de barrio, le dice, sí, ¿qué necesitas? Obviamente, ¿no? Cara tapada, capucha, gorra. Se cansan de robar, se cansan de robar. Los vecinos del barrio Altos de San Lorenzo saben, a pesar de que están tapados, saben quiénes son. Digo, la policía, hay una interna entre el municipio y la policía de La Plata porque el municipio le pide un poquito más de acción a la policía local. Y por ahora, por ahora no aparece la policía de La Plata que tiene varios problemas. Como que vimos un ratito, dos patrulleros para parar un auto no pudieron. Pero acá, a estos delincuentes identificados por los vecinos, tampoco los detienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!